La Felicidad Toda la vida buscándola y si quieres saber dónde estás Observa tu recorrido, mi hermano, ella siempre ha estado a tu lado contigo Y la Felicidad, si ya la tienes, compártela y si no, no vale nada Felicidad a cada hombre en cada nación Unity, ya me te paga que yo te canto, alguien es feliz con mi love place en el tap box Se nota en la cara la chitud, cuando Will echa feliz se le enciende la luz A veces la razón no sirve, no funciona, no sucede Hay sound que nunca se olvidan porque el corazón no quiere La sonrisa y un buen pari son felicidad, la vida mejor sin prisa, positivo y para su risa Tuve la vida buscándola y si quieres saber dónde estás Observa tu recorrido, mi hermano, ella siempre ha estado a tu lado contigo Y la Felicidad, si ya la tienes, compártela y si no, no vale nada Y una vez más ya llega el bingy man junto a Unity Sound Felicidades cuando está sonando Unity Sound Ya William va a la copito y ya va al control Ya sea en tiempo de ruso lanzar en la capital No hay competición porque la party con Unity Sound es más intensa Y va matando champagne sound en cada fiesta Con Unity Sound regales se manifiestan Si tú me preguntas esta es mi respuesta Y es Unity Sound Es Champions Sound en la capital Te lo dice yo el bingy man Ya sabes su recorrido Te digo es mi hermano Es mucho más que mi amigo Y es Unity Sound Una vez más ya llega el bingy man Ya William va a la chamba A copito A Felicidad Y una vez más ya llega su fanaya bingy man Ya Unity Sound Es de la chica más bonita que uno puede tener Ya William ¡Chamba! Unity Sound La Felicidad ¡Boo! Yeah, 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 yeah Ya lo saben, ya lo saben ¡Boo! 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 Gracias por ver el video.